No, hombre, oiga, ¿qué les pasa? Oiga, mi amiga, déjale en paz, ¿eh? ¿Y tú qué, Rosario? Das lástima. Pero si ahora sí te corren una vez por todas de la escuela. Se presentó el primer capítulo de Rosario Tijeras, una serie llena de acción protagonizada por Bárbara de Regil. A la alfombra roja del evento asistieron famosos y parte del elenco de esta nueva historia que revolucionará la forma de ver televisión en México. Rosario Tijeras creo que cumple con esta reinvención porque es un proyecto distinto, es un proyecto nuevo, es un proyecto lleno de pasión, hablando de la serie, lleno de pasión, lleno de acción, lleno de cosas que pasan en la vida, cosas que no. Grabamos en locaciones verdaderas, como nos metimos a mercados, nos metimos a todo. La gente tiene que ver Rosario Tijeras porque se van a enamorar de los personajes, porque todos son complejos, nadie es bueno y nadie es malo, todos somos de la vida real, como las series que nos gustan o por no nos a mí me gustan. Si es una mujer guerrera, es una mujer decidida, es una mujer que se avienta a lo bueno, es una mujer que no le da pena decir que no, es una mujer que cuando se siente agredida, reacciona y no se queda en el qué hago. ¿Y qué opinan los famosos de esta nueva serie? Por lo que hemos visto en los adelantos, yo creo que pinta para muy bien. No es la típica telenovela en un estudio, va a ser algo muy interesante. Es la ciudad de México, es nuestro país y qué mejor lugar, para que sea más real, para que sea más tangible. El personaje es un personaje del México que vivimos. Volver a apostar por las cosas nuevas, arriesgadas, proyectos interesantes, innovadores. Qué padre ser esta serie la pionera de apertura a esta nueva cara de TV Azteca. Corregue. En este negocio se responde con la vida, ya lo sabes. Ahora vive consagrada, le gala, todo lo que el gente le pide. Rosario Tijeras es una muestra contundente de lo que TV Azteca, de ahora en adelante será. Calidad de la producción, alianzas estratégicas, historias inteligentes, polémica social y mujeres fuertes. Así debe de ser la televisión, así es Rosario Tijeras. Te viste como una heroína de acción. Rosario Tijeras, gran premiere. Este domingo, al terminar Masterchef Azteca 13. Hola, soy Ina, quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Azteca Trensa. Amigos, ¿qué tal? Soy Sandoval y les quiero mandar un beso y un abrazo a toda la gente que está viendo Azteca Trensa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Zariñana, un saludo muy grande a todos los que nos están viendo a través de Azteca Trensa. Hola amigos de Azteca Trensa, nosotros somos Jessy y Joy, no se pierdan un besito más. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Tommy Torres, les dejo un saludo con mucho cariño aquí a través de Azteca Trensa. Un beso y un abrazo a todas las personas que están viendo esto y un beso a Azteca Trensa. Hola, somos Mago Dios, hola y queremos saludar a toda la gente de Azteca Trensa. ¿Qué tal amigos? Somos La Ley. ¿Qué tal? Yo soy Mauricio, soy de Frugano. Yo soy Beto Cuevas y están viendo Azteca Trensa. Hola México, soy EDX and you're watching Azteca Trensa. Hola amigos, somos Aubrey. Un beso para Azteca Trensa. What's up guys, this is Dan Diablo and I'm here with my friends from Azteca Trensa. Hola, soy Oran Mateo y estoy aquí en Azteca Trensa. Hola, nosotros somos EDX and we're sending a Azteca Trensa and all the coders for watching this.